Audi Q3 con un diseño más deportivo y una motorización que invita a acelerar en carretera sometí a prueba esta SUV que refrenda su ADN europeo cargado de elegancia para esta prueba de manejo elegí las inmediaciones de las ruinas arqueológicas de Huachimontones en el poblado de Teuchitlán, Jalisco en todo el trayecto la cartografía de estas arterias me permitieron conocer y disfrutar la nueva generación del Audi Q3 que se distingue por su diseño exterior, por su amplio espacio interior y su gran capacidad de carga sin dejar a un lado la estética este auto posee un motor de 2.0 litros que genera unos 180 caballos de fuerza por cierto, resalta mucho su cuadro de instrumentos digital que con sus sistemas denominados Audi Virtual Concrete pues hacen de los trayectos más agradable y divertido también debo destacar su sistema de sonido Bangaloo Sun con sonido 3D, así como las funcionalidades Audi Connect que me mantuvo bien conectado con mi teléfono móvil el nuevo Audi Q3 se ve mucho más deportivo que su predecesor destaca su diseño en forma de octágono y las grandes entradas de aire laterales que definen sus rasgos en la parte delantera y que decir de sus 8 barras verticales que dividen la rejilla del radiador que hacen que el marco sea más llamativo los faros son estrechos y corren hacia adentro en forma de cuña con tecnología LED, pero quizás lo más destacado es la vista lateral por sus gráficos de iluminación simétrica con los faros y por sus luces traseras al acelerar las rectas que conducen hacia la carretera Ameca decidí probar el de 0 a 100 de esta poderosa máquina en ningún momento me distraje pues su clúster me mantuvo cautivo y en constante alerta del trayecto hacia Teochitlán al llegar a dicho poblado el contraste de la arquitectura y sus calles estrechas le vinieron bien a este automóvil con su ADN 4 de Audi que hacen que este automóvil parezca aún más ancho tomé calles y brechas que me permitieron someter a prueba la suspensión con facilidad gracias a su larga distancia entre sus ejes así que por las condiciones de la carretera utilicé el sistema de manejo dinámico le comparto el precio de esta belleza de crossover desde 679 mil 900 pesos hasta 779 mil 900 pesos la versión tope de gama debo decir también que durante este test drive este vehículo promedió un consumo de 19 litros por kilómetro recorrido nada mal para el segmento al que va dirigido tome nota a 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 Gracias por ver el video.